Tuvimos la suerte de que muchas canciones se hicieron muy populares pero uno de aquellos himnos latinoamericanos que quedaron grabados en la gente obviamente es el Che y los Rolling Stones Los nombres enlazados, salpicados con el aerosol Junto a una leyenda que decía, escapemos de esta vida Viva el Che y los Rolling Stones Y me alejé de ti Suerte que te perdí Fuimos como una tribu de salvajes defendiendo con coraje lo que dicta el corazón Recuerdo bien la tarde en el pasillo que sacaste un cuchillo y probamos el dolor Y me alejé de ti Suerte que te perdí Fuiste tan dulce, nena Pero a la vez perversa Siempre me hablabas de morir Y te seguí los pasos Hasta que tu locura Me comenzaba a destruir Fuimos a una iglesia en madrugada Estabas tan desesperada Creo que querías cambiar Y como nadie vino a abrir la puerta Te diste media vuelta Te diste media vuelta Diciendo Dios, aquí no estás Y me alejé de ti Suerte que te perdí Suerte que te perdí Siempre me hablabas de morir Y te seguí los pasos Hasta que tu locura Me comenzaba a destruir Me comenzaba a destruir Muchas gracias